Bueno pues nada, seguimos aquí con Seclos Mana y... Ya estamos en el macizo este, la montaña y nada, vamos a... Aquí, a lo de la oscuridad creo que... Que es donde nos toca ahora... ¡Vale, a ver! Vale, a ver... ¿Son puertas? Sí. ¡Clarge esto! Buah, ¿le lleva alguno el hacha? El enano... Vale, vámonos... Para abajo, a ver... Mierda... Bueno... Pusate. Pusate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Grrr! Vale, aquí no sé por dónde me he echado y por dónde no, eh. A ver, voy a formarme aquí. No sé, ¿me he echado por aquí antes o no? Vale, aquí no había nada. Ah, bueno. Vale, vale. Por donde no me echas es por ahí, no. Ah, vale, eso es para poder cruzar con el látigo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Por el medio que he desbloqueado, a ver. Porque he abierto la puerta. Esta la hemos abierto antes, a ver qué hay por ahí. Ah, nunca frecí acá. ¡Ay! No. 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 Aquí no había nada. Ah, pues tenemos que volver por donde no había venido antes. Venga, va. Por aquí, ¿no? No sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora, por aquí viva. Vamos a cogerla ya, lleva el látigo. Vamos a cogerla. 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 No, la alabarda, venga. Y ya estamos en casa, bueno, sigue. ¡Vamos! Ah, tira, es magia, hay mucha gente. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy listo! Pues no me deja coger a la muchacha. Ah, hola. Ah, hola. Ah, hola. ¡Suscríbete! 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 ¡El fuego! ¡Vale! ¡De mira el fuego! ¡Perfecto! ¡Tirale fuego! ¡Si no hubiera mañana! ¡Y tú también! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Contró el fuego! ¡Vale! ¡Si no! ¡Que se veída! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, el Mega Flash ha muerto! ¡Jajaja! Vale, el Mega Flash ha muerto. ¡Jajaja! ¡Puede! ¡Jajaja! 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 Vale, el Mega Flash ha muerto. Bueno, nueva magia, seguramente, ¿no? Estoy siendo alguien. El espíritu de oscure, el elemento de la la de根. andcera elมer之ordería. Antes, hice valle chercher como King de los Maabolia, el Mundo mundo erró. Te cogí poca, Cé gema. Hay mis poderes como el déjido. Su recompose. ¡Umbra! ¡Ah ah pi disease! Vale, pues ya podemos subir la magia a nivel 5 Vamos a ver como llevamos las armas Claro, hemos subido alguna, digo yo Tampoco Pues no, no hemos subido ninguna Me falta una, es que mira que lo sabía No sé lo que he hecho pero me he dejado una magia por ahí Tiene que ser la de la luz, me falta la de la luz Seguramente Bueno, pues no sé A ver que nos dicen ahora Aquí Problema al exterior pero no me dice ¿A dónde en concreto no? Bueno, vamos a salir de la mamorra Voy a usar la cuerda, yo creo que la hemos explorado Ah mira, la magia nueva Empezar la enemiga ¿Y ella? No la tiene Está solo para el enano La magia Bueno, pues a ver que sí Bueno, voy a usar la cuerda y se ha animado rápido Yo creo que lo explora bien, ¿no? Lo he visto todo Vuelvo a subir arriba Aquí al lado hay un pueblo, ¿vale? Por esta escalera Que eso no lo vimos en el video anterior ¡Vuelvo a subir arriba! 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 Llega alguna tontería, ¿no? Pero vamos a cogerlo Caramelo Joder, nada No le he dado ni un latigazo Bueno, pues ya irá a atacarle vosotros también, ¿no? Ándule Venga, vamos a guardar aquí Vale Vamos a probar alguna magia Ahí va, está del enano Tampoco le ha quitado, ¿no? Tampoco le ha quitado, ¿no? No, no, no Se ha ido para la Isla de Oro. No es tan lejos si volvieras. La Isla de Oro es hacia el norte de aquí, en el medio del océano. Puedes no... ¡eh, eh! No hay manera. Se ha ido para la Isla de Oro. No es tan lejos. La Isla de Oro es hacia el norte de aquí, en el medio del océano. Vale, pues tendremos que ir allí. Vale, tenemos una islica aquí pequeña pero está al noroeste. A lo mejor es la grande del medio. Sí, tiene que ser la grande del medio. Buen día. Uy, parece que me quedan pocas pilas, eh, me mando. Vamos a ver como llevamos las armas. Bueno, esa chica sigue con el látigo. Vale, todos van bien. Voy a usar el tambor. Pero vamos a ver el pueblo de aquí abajo, ¿vale? Bueno, yo ya lo he visto, pero para que aparezca también en el vídeo, si no. Si no, tengo que bajar toda la montaña, ¿vale? Aquí al lado. Y la isla del oro, es la isla que yo creo y podemos comprar las micas buenas y todo eso, ¿vale? No te mandaba. Vamos a buscar al herrero. Y tampoco hay mucho que ver, la verdad. Bueno. Pero para que hay otro camino, ¿no? Aquí sí que... Bueno, para aquí sí que no subía, para aquí no se sabe lo que hay. Este templo vuelve a volver a los días de la guerra de la fortuna. Todavía tenemos artefactos de esos tiempos oscuros dentro. Una tecnología extraña. Estos vidios antiguos pueden replicar el mundo de la patina. ¿Qué? ¿Qué? Qué hermana pequeña. Tiene flores a la herrera de todos... Vamos al pueblo a buscar al herrero, para mejorar las armas que me han dado las esferas. ¿Dónde está el herrero? No lo sé, me imagino que habrá un herrero aquí, digo yo. Igual no hay, igual no hay herrero. ¿Dónde está el herrero? ¿Dónde está el herrero? ¿Aquí? Sí que está aquí. Capullo. ¡Ah! ¡Un saludo! ¡Estoy esperando! Y ya está, ¿no? ¿No han dado dos? Vale. Pues no sé qué hacer, vamos a ver qué hay aquí antes de irnos, ¿vale? Con el dragón. Igual no podemos entrar o... ¡Hola! ¿Has venido a meditar? ¡No me apagas mientras medito! ¿Me pongo por aquí? Si podemos entrar. ¡Buah! ¿Esto que necesitará? ¿Cada uno una magia distinta? ¿O cómo irá esto? Ni idea, ¿no? Si no hay enemigo, no me dejo usarla. No, no me dejo usar ninguna magia. Bueno, pues aquí habrá que venir más adelante. ¡Vámonos! Vale, usamos el tamborcito. Y hacia el noreste, a buscar una isla en dirección noreste. Muy bien. No, es... Ahora tiene que ser esta. Me ponía isla del oro, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a terminar. Aquí venden armas. Armaduras buenas. La mejor zika ya de todo el juego, seguramente. La mejor zika ya de todo el juego, seguramente. Venga, vamos a inspeccionar un poco la ciudad. Bienvenido. No hay mucho que ver aquí. Ha sido demasiado largo desde que... Eh... No me vende nada, ¿no? Esta mujer. Todos se han ido al resort del Norte. Nosotros. Están jealous. Ahí está el herrero. Vale, bien, voy a... Voy a llevar más reglas. Nos vamos. A ver, aquí. No pasa nada... ¡Comprar! Ay, 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 la armadura es buena, eh. Vale, son caras, eh. Son caras, ya. Imagino que esta de las más caras será la mejor de todo. Voy a comprar una de estas. Venga, que la vemos. Otra de estas. Vale para todo, ¿no? No, esta solo... Vale, pues esta se la voy a comprar al chaval. Vale. Esta solo le vale a ella. Esta le vale a todos. Vale, vamos a equiparnos lo que hemos costado. Vale, vamos a equiparnos lo que hemos costado. ¿No? 28. Esta no lo sabemos y... Vale, a este le metemos esta. Al chacho le metemos... Esta, que solo vale para él. Eh, no me diga que compre una armadura de estas. O es que no compre ninguna armadura, no sé. Ya me he perdido yo. A ver. Comprar. Vale, está claro que esta es peor, ¿no? Porque ahora me dice que me baja. Así que vamos a comprar otras dos de estas. Para los otros dos. Muy bien. Y ahora vamos a los cascos. Lo mismo. Compramos... Uno de estos para ella. Y imagino que este será mejor que este. Tengo para comprar las tres. Vale. Ahí está. Ahora hemos fundido todos los cuartos. Vale, vamos a equiparnoslo todo. Vale, le metemos el casco ahí ya. La armadura. Bien, ahora él ya llevaba casco. Luego la armadura. Vale, este ya se lo hemos puesto antes, ¿no? Ya lo lleva. La armadura, ¿no? Y esto... También lo lleva ya. Pues nada. Ahora una posadica para guardar. Hay una posada, ¿no? La armadura. Aquí está. Aquí está. A ver, ¿hay algo más de guardar? Yo creo que no, ¿no? Ha visto todo. A ver primero que hay por arriba. Vamos a ver si el rey Manon nos dará algo de oro. Quiero una ropa de oro. Una ropa de oro. Tal vez una ropa de oro. Y vamos a ver. La casa más grande, ¿no? Esto se va a dormir. ¿Abajo? Me salgo, ¿no? De la casa. Sí. Había otra escadera hacia arriba. Esta isla es el lugar más rico en el mundo. ¡Gol! ¡Gol! Es cabalizoso, ¿no? El alchemista puede convertir las rocas en oro como fácil como encontrarlo. Pero primero tienes que aprender las artes de la antigua Manon. ¿Suscríbete? ¿Vale? A ver, vamos a subir por las escaleras primero, a ver qué hay. Igual no hay nada, ¿eh? Pero bueno. No hay nada, hay un paseo por la muralla. Ya está. Bueno, para ver si nos dejan ir al templo de Lolo o que sea esto. Coño, tengo que dar toda la vuelta ahora. La torre a la edad de la ciudad era conocida como el palacio de luz. Hasta que el hombre se recuperó. La torre de la luz fue extorsionada por un esposo de Taznica. Pero lo atrajeron antes de ir a la torre de la torre. Bueno, pues entonces no me había asaltado ningún palacio, ¿no? Pensaba que me había asaltado yo el palacio este de la luz. Igual como ya llegamos con el drago, se puede venir aquí antes que al otro lado, ¿vale? Pero bueno. Siguiendo la historia... Hay que hacer primero el de la oscuridad. No sé. Necesitamos la llave. ¿Qué le ha dicho el hombre este? Vale. ¿Entonces ahora qué hacemos? Vamos. 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 Bueno, vamos a Meridia. Meridia estaba en la isla esta de la derecha, si no recuerdo mal. Vamos a usar el tambor. Vamos. 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 Sí, no se. Vamos a usar la isla esta. Bueno, es el demonio este. Puto uno de los caballos. Vamos. Vamos, va, va. Vamos, vamos. Vamos, va a ser. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos, señalemos. Y... vale, ya estamos aquí perdidos, ¿y ahora qué? ¿Aquí hay algún castillo o algo? Bueno, a ver, ¿me dice algo? Bueno, tiene que haber un castillo o algo, donde la justicia ganase, pobrecito. Ahí, a ver... Por ahí cogíamos un atajo que íbamos a... Otra zona, a ver por aquí que hay. El casto del cañón. Para justiciado entiendo que lo mataron, ¿no? No lo sé. O está prisionero. Y no vamos a hablar de la resistencia. A ver si saben ellos algo. Yo no veo nada, ¿no? Yo no veo nada, vamos a hablar con los de la resistencia. Estaban en un local, ¿no? Por aquí. ¿Esto? No sé. Había una casa aquí, había una anciana. A ver. Esta casa, a ver la anciana. A ver algo. ¿Está bien? ¿Estaba? ¡Oh! ¿Estaba en un lugar de ser venido? ¿Está en un lugar de ser venido? después de saber que no era para nada. Aquí, es tuyo. No dejes que el Empire se quede con esto. Por lo menos hemos comprado una armadura buena. Y no sé si volver a guardar. Aquí estamos. No me han matado todo el juego, no me lo maten ahora. Han matado a algún personaje, pero a todos. Esfera de lanza. Joder, nada más estrellas nos dan una esfera. Tío, odio los bichos estos, tío. Ah, bueno, ahora parece que ya van cayendo con facilidad. Me costaba un horror matarlo. No. 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 ¿Dónde está? Otro tigre de estos, vamos a ver Será vulnerable a la oscuridad, imagino Pero bueno, vamos a comprobarlo Me ha dicho que es vulnerable ¿O no lo he visto yo? O no lo he visto o no me lo ha dicho Pero me dejó Vale, no te rayes Vamos a probar otra vez A lo mejor me falta nivel, ¿no? Para verlo Experiencias, monedas No, no me lo dice Bueno, vamos a pensar que oscuridad Si es que vamos a atacarle con oscuridad Ya está No sé si le quita algo o no Bueno, si no le doy, porque se va, no hacemos nada No, le he quitado nada, le he quitado el puto de mierda Ya me quedo sin magia casi Bueno, a ver Vamos a ponernos Paras de fuego, venga Fuego hace daño a todo Fuego hace daño a todo ¿Qué pasa, Nando? ¿Qué ya está, no? ¿Aura ha muerto? ¿Qué ya está muerto ya? No me deja usar la magia Ah, pues él también usa También usa fuego Y vamos a atacarle con otra cosa Es que con esta lo puedo atacarle Bueno, imagino que quedará ya poco Vale, ya, ya está Muy bien Uh, que esto sigue Castillo este No se ha acabado aquí Esfera de hacha Bien Vale, vamos a ver como llevamos las espadas Vale, esta sí que ha subido ya Voy a subir la espada La espada me he tenido que dejar el orbe Un orbe de la espada En algún lado Alguna esfera de esas de la espada Pues no es normal La primera arma Lo normal sería que fuera la que más avanzada llevamos Vale Voy a dar una nueva al pequeñajo Muy bien Muy bien Se puede Ya estaba aquí Abuflao ¿Vamos a la espada de la espada de la espada de la espada de la espada? Hostia, otro monstruo ¿Va a ser el palacio de los monstruos? ¿Va a ser el palacio de los monstruos? Celso ¿Va a ser el palacio de los monstruos? ¿Y esto es viento? ¿Va a ser el palacio? ¿Y tú? Bueno, el rayo Imagino que será El mismo tipo de magia ¿Va a ser el palacio? Trof ¡Pues no! ¡Lo names yhte! ¡Vaga todo! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Com Rotata! ¡Ssta juego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Otro! ¡Gracias! 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 ¡Otra esferica! ¡Me parece que vamos a... ...afrontarnos a varios jefes, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, muy bien. Pues... ¿Qué pasa aquí? Vale, se me están acabando las pilas del mando. Vamos a salir, vamos a ir a guardar y bueno, corto ya el vídeo. Creo que se me va a parar el mando ahora mismo otra vez. Vale, vamos al herrero. Vamos a ir a guardar el mando antes de guardar el mando antes de guardar el mando antes de guardar el mando. Bueno, no hay nadie. ¡Estoy esperando! ¿Cuál arma está lista para reforzar? Vale, tenía cuatro. Claro, es que me falta justo la de la espada. No sé dónde me la he dejado, pero en algún templo me la he dejado en la esfera de la espada. Bueno, vamos a la posada. ¿Qué vamos a dormir? ¿Qué vamos a ir a guardar el mando antes de guardar el mando antes de guardar el mando antes de guardar el mando? ¿Qué vamos a guardar el mando antes de 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 ¿Estás mal, hermano? ¿Y qué es el dinero? Mi orgullo es más importante que el dinero. ¿Qué esperamos? ¡Uh oh! ¡Se acercó a la witch de dentro! ¿Puedes dejar de llamarme a witch? ¡Vamos a tener un descanso! Me pregunto si podemos llegar a Gemma a pagar nuestro camino de nuevo. No te preocupes por el dinero que vamos a un lado. Vale, vamos a ver ahora alguna indicación de dónde tenemos que ir. Vale, pues tenemos que volver al macizo otra vez. Muy bien, vale. Bueno, pues nada, lo dejo aquí. Y nada, pues ya seguiremos en el siguiente vídeo. Venga, hasta otra. ¡Gracias!